Y continuando nuestro recorrido por el VIII Congreso Nacional de Responsabilidad Social, tuvimos la oportunidad de conocer a Christian Daniker. Él nos habló de la importancia que representa para las empresas el manejo de las energías renovables. Mira, básicamente el tema del cambio climático en Colombia está causado por el tema de energías no renovables y la deforestación. Y es un desarrollo muy interesante que vemos de momento en Colombia porque los impactos del cambio climático son súper evidentes. Yo aprendí que Colombia es un país donde esquillaron en los años 60, eso ya no es el caso. Y al mismo tiempo hay muchos incentivos. Colombia entró a la OCTE, creó un impuesto de carbono, creó muchos incentivos para fomentar la energía renovable. Y eso permite a las empresas no solamente hacer algo porque puede ser por responsabilidad social, sino porque simplemente crea valor, crea seguridad en las canadienas de suministro, crea suministro de energía limpia, les reduce los riesgos que tienen materiales en sus operaciones. Básicamente tienes que ver cuáles son las actividades más costo eficientes y que más combinan con la estrategia que tenga la empresa. Por ejemplo, ya tenemos un precio en el carbono en Colombia, que son 15.700 pesos por el impuesto que existe. Entonces, midiéndose así, uno puede ver qué oportunidad de reducción eficiente se tienen. Si es energía renovable, hay varias opciones. Uno puede externalizar y decir, yo compro la energía renovable de alguien más a corto plazo con certificados de energía renovable, a largo plazo con acuerdos de compra-venta de energía verde o con instalaciones propias en el techo, por ejemplo. Y lo mismo aplica para reducción de emisiones en otras áreas. Por ejemplo, para muchas empresas las emisiones más fuertes pueden ser en las cadenas de valor, no en la propia planta. Entonces, trabajar con los proveedores, con los campesinos, que pueden estar causando una deforestación interesante y reducir esto, y combinarlo con una compra-venta de los insumos que necesitan para el negocio puede ser muy interesante. Yo creo que es buen momento para ponerse activo, invertir en el tema de energías renovables o reducción de emisiones por una mezcla de varias cosas que pasaron. Es mucho más evidente para el consumidor y para las empresas, especialmente internacionales en Colombia, que es un tema muy clave. Y hay una gama de incentivos interesantes, nuevos, que antes no había. Varias reformas de las leyes aplicables, quién puede generar qué permisos necesita, qué exenciones hay de IVA, qué beneficios hay sobre pagar impuestos sobre la utilidad más allá. Hay un impuesto de carbono que va subiendo en precio año por año. Y eso crea que ya hay un portafolio mucho más de proyectos nuevos en desarrollo en Colombia. Incluso proyectos no tan tradicionales, no tan hidroeléctricos, sino también pequeños proyectos solares, microeólicos, que antes de pronto no fueron factibles.